Música Curiosamente mi vocación nunca estuvo al principio de opinión, a eso llegué casi accidentalmente y aunque ahora estoy muy resignado. A mí siempre me gustó más la idea de la camisa kaki, los grandes viajes, ese tipo de grandes corresponsabilidades, las grandes historias internacionales, es lo que me ha parecido más atractivo del periódico. El lector de ABC, que en realidad es un animal mitológico que nadie sabe muy bien qué pinta tiene, es al mismo tiempo una fuente de pavor dentro del mismo periódico. Yo creo que en ABC hay una autocensura que se basa en el miedo a ofender al lector de ABC, sea este lo que sea. Parece que es un lector que no tiene ninguna capacidad de aguante en cuanto lo sacan de ciertos dogmas establecidos en el periódico. Yo creo, y mi experiencia en este año y pico que llevo en ABC lo demuestra, que el lector de ABC es mucho más inteligente, mucho más flexible, con muchas más ganas de jugar y de poner en cuestión sus propios prejuicios de lo que el propio ABC cree. A lo mejor es que yo conozco menos el periódico, he llegado con cierta libertad basada en la ignorancia de ciertas hipótesis muy sólidas del periódico y al tener esa falta de respeto, entre comillas, a esos dogmas, yo creo que a lo mejor he conectado con un lector que es menos estricto. Creo que generacionalmente muchos, yo soy tal vez el mayor de ellos por edad, pero algunos cronistas, columnistas, que somos amigos entre nosotros, que hemos ingresado en los últimos años en el oficio, insisto que yo el primero por ser el más viejo, creo que sí hemos terminado embulándonos unos a otros, creando un club de conductas parecidas, hemos empezado a hacer clónicas parlamentarias a la vez, hemos empezado a escribir de fútbol a la vez, creo que nos parecemos generacionalmente y también nos ha coincidido, nos hemos potenciado los unos a los otros. En esa época que tú decías de Mourinho, más allá de que un personaje, un entrenador de fútbol tenga la importancia que cada uno quiera darle, que en realidad siempre será escasa, coincidió una intensidad de conflicto y narrativa que los periodistas en un sentido u en otro quisimos aprovechar. Fue como el momento, un momento futbolístico especialmente intenso, parecía una película de John Ford, un personaje malo, el Real Madrid de Mourinho, un personaje bueno, incluso con complejo de superioridad moral, que es Guardiola y su Barcelona. Bueno, pues ese choque homérico terminó disemilando pequeños homeritos de periódico que quisieron narrarlo. Y fue una época muy divertida. Hemos sido educados en la idea de que el yo está prohibido, lo que pasa es que el nuevo periodismo americano relativizó esa prohibición. Yo creo que es el género perfecto, además es más adecuada, para esa pequeña introducción del yo, la crónica, la crónica de autor es más adecuada que la columna de opinión, tal vez, porque está... A mí me gusta mucho eso, tampoco es nada original, a mí ese periodismo del cual Tom Wolfe, Norman Myler son grandes representantes, me parece que es el género ideal, porque hay una historia, hay una crónica, hay un reportaje, hay una historia a la cual tú estás subordinado, pero hay ciertas licencias para añadir literatura a la narración de esa historia y para interpretarla al mismo tiempo que la cuentas, que es lo que no hace la crónica descarnada de teletipo, el que refiere datos sin más. Gracias. 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 Gracias.